Hola gente, bienvenidos al segundo capítulo de la construcción del estadio de River. En este capítulo vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, en el primer capítulo en el que iniciamos esta nueva construcción. Y vamos a finalizar la pista de atletismo. En el capítulo anterior habíamos llegado a construir los dos laterales de la pista. Así que en este capítulo vamos a comenzar con la curva que uniría los dos laterales de la pista. Yo lo que voy a hacer para realizar este semicírculo que iría acá, voy a utilizar el mod este que tengo instalado que me facilita mucho la construcción de cosas grandes como los estadios de fútbol, que es el WordEdit. Yo voy a realizar la curva de la pista con este mod. Lo que voy a hacer es crear un círculo que ya lo crea solo este mod colocando un comando. Va a ser mucho más fácil. Pero igual, para el que no tenga instalado este mod o no lo puede instalar, una vez que tenga hecha la parte de la curva, le voy a explicar cómo es la disposición de los bloques, cómo van colocados los bloques para que todos la puedan hacer. El que tiene el mod y el que no lo tiene. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ven, acá en pantalla yo marqué este punto medio, que es exactamente el medio del arco y también el medio de todo el campo de juego. Coincide con el punto del penal, el medio del círculo central y también el medio de las medialunas. Este va a ser mi punto de referencia. Yo desde acá voy a crear un círculo a mi alrededor, toda la vuelta. Después voy a tener que quitar, obviamente, los bloques del campo de juego. Pero prefiero quitar esos bloques a tener que ir poniendo bloque a bloque toda la vuelta para formar esta medialuna que uniría los dos laterales de la pista. Bien, entonces lo que voy a hacer es tomar como punto medio este bloque de acá, que es el medio del arco. El quinto bloque de cualquiera de los dos laterales del arco. Tengo 1, 2, 3, 4 y el quinto bloque es mi punto medio y para este lado también tengo cuatro bloques. Voy a tomar desde acá hasta donde yo quiera que comience la curva. En mi caso va a ser un bloque hacia adentro desde donde habíamos terminado el lateral de la pista. Yo voy a tomar hasta este punto de acá, hasta estos bloques de acá. Bien, entonces en mi caso tengo 40 bloques. Si ustedes hicieron todo tal cual lo fui haciendo yo, también deberían tener 40 bloques. Lo que voy a pasar a hacer es pararme en este bloque de acá, que yo lo marqué con una arena roja. Me voy a parar acá y voy a escribir el siguiente comando, que es este que ven en pantalla. Sería barra barra hcyl, el material que estoy utilizando que es arena roja y el diámetro que va a tener el círculo. Bien, yo al presionar enter, como ven, me crea un círculo perfecto, vendría a ser, si lo vemos de arriba, crea un círculo casi perfecto. Perfecto, porque estamos en un juego en el cual se basa en cubos, así que hacer circunferencias o curvaturas o lo que sea, que no fuera líneas rectas y demás, no queda perfecto. Pero bueno, está la forma la cual yo después voy a seguir para completar la curva de la pista de atletismo. Yo en realidad lo que tengo que hacer ahora es borrar esto, porque lo voy a hacer un bloque más hacia abajo. Así ya me queda hecho en la parte del pasto. Entonces, siempre nos paramos en el punto central, sería este bloque de acá, pero nos vamos a parar metidos un bloque en lo que es la tierra y volvemos a colocar este comando. Al presionar enter, como ven, vuelve a crear este mismo círculo que acabamos de colocar, nada más que habíamos hecho un bloque por encima del nivel del pasto. Y nos quedaría algo así. Después, lo que voy a tener que hacer es quitar todos estos bloques que a mí no me sirven. Y hay que quitar todo esto de acá, reemplazarlo, en este caso por pasto, y los bloques que tengo dentro del campo de juego, también los voy a reemplazar por cada uno de los materiales. Pero ya me queda creado lo que es una de las curvas de la pista de atletismo. Ahora, para hacer curva exterior, repetimos exactamente lo mismo. Pero, vez de tomar la medida hasta este bloque de acá, la tomaríamos hasta este bloque de acá, que es donde finaliza. Porque nosotros comenzamos un bloque hacia adentro de este lado, entonces de este lado también terminaría un bloque hacia adentro. Entonces, volveríamos al mismo punto, que sería este cubo de acá, que lo hacemos para que ya quede creado en el pasto. Y colocaríamos nuevamente este comando, pero con la distancia hasta el último bloque, que en mi caso es 49. Apretamos enter, y como ven, nos vuelve a crear otro círculo, un bloque más hacia adentro. Y ahí ya tendríamos hecha toda la curva de este lado de la pista. Ahora me tengo que tomar el tiempo de quitar todos estos bloques que me hace de este lado, y reemplazarlos por el material correspondiente. Pero prefiero hacerlo de esta manera, tomarme algo de tiempo en quitar estos bloques y reemplazarlos, que colocar todos estos bloques de acá a mano, y que no me quede tan parejo esta vuelta la pista. Así que ahora, corto esta parte del video, termino ya de armar la pista. Ya si quieren después, lo que pueden hacer es, si llenarla a mano, con el ancho de dos bloques, cada uno de los materiales, que es arena roja, arena blanca, o arena común, perdón, lo pueden hacer a mano. O si quieren, ya es a cargo de cada uno, pueden siempre estar parados en este punto, y ir avanzando a un bloque. Como recuerdan, yo comencé con 40 bloques, y el final es en 49. Lo que puedo hacer yo entonces es ir haciendo círculos, en este caso haría de 41, después de 42, y así hasta que lleguemos a los 49 bloques. Ya esto es a elección de cada uno, como lo quiera hacer. Porque cada círculo que haga, también le va a crear esta parte de acá, si no es que hace un semicírculo. Si hay un comando que haga un semicírculo, yo la verdad no sabría decírselos. Si ustedes lo saben, pueden hacerlo con eso, y que solamente le haga el semicírculo, y se evitan toda la parte de tener que quitar estos bloques de acá, que nos crea el círculo completo. Pero bueno, ya eso es a elección de cada uno. Así que ahora, corto esta parte del video, termino de armar toda la pista, si ya la lleno, con las dos líneas de lana roja, la línea de arena común, otra línea de arena roja, otra línea de arena común, y otra línea de arena roja. Y volvemos para continuar con la construcción del estadio de River. Bien, una vez que ya hayamos hecho toda esta primer curva, así como ven, ya llené todos los carriles, y también ya quité todos los bloques de la parte del campo de juego, nos debería quedar algo así, ¿ven? Queda más o menos bien, la verdad no sabría, queda perfecto o no, queda como queda, porque como les dije, no se pueden hacer curvas perfectas en este juego, ya que se basa en cubos, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así que ahora voy a pasar a explicar, cómo van colocados los bloques para todo aquel que no pueda utilizar el Wordedit, ¿sí? Así que vamos a comenzar con esa explicación, voy a tratar de hacerla lo mejor posible para que todos entiendan, ¿bien? Nosotros habíamos llegado hasta este bloque de acá, ¿sí? En el capítulo anterior, es la recta de la pista de atletismo. Así que ahora nos vamos a ir, como ven, en pantalla, siempre yéndonos un bloque en diagonal, ¿sí? Vamos a comenzar colocando todos bloques verticales, ¿sí? Por ahora serían verticales a la línea de la cabecera del campo de juego, ¿sí? Hasta que yo les diga, vamos a ir colocando bloques verticales siguiendo la misma línea que ya traemos desde el lateral, ¿sí? Siempre hacia adelante, ¿bien? Así que comenzamos, teniéndonos un bloque en diagonal y vamos a hacer una línea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques, ¿bien? Esto siempre después, como ven en pantalla, lo hacemos por 2 de ancho como cada carril y cada línea de separación, ¿sí? Eso no cambia, ¿ok? Después, la línea de 7, hacemos una línea de 4. Después, haríamos otra línea de 4. O sea que quedarían 7 bloques, 2 líneas de 4. Después, de esas dos líneas de 4, tenemos una, dos, tres, cuatro líneas de 2 bloques. ¿Bien? Acá tenemos una, dos, tres y cuatro líneas de 2 bloques. Volvemos a comenzar, ¿sí? Para tratar de que todos la puedan entender. Comenzamos con una línea de 7 bloques. Después, el lateral que ya habíamos construido. ¿Bien? 7 bloques. 2 líneas de 4 bloques. Y después tenemos, una, dos, tres, cuatro líneas de 2 bloques. ¿Bien? Después, continuamos con, dos bloques individuales diagonal. En pantalla. Uno y dos. Después, de estos dos bloques, tenemos nuevamente una línea de 2. Esta vez, es una sola. Después, de esta línea de 2, acá, colocamos, uno, dos, tres, cuatro bloques individuales. Y ahora, vamos a seguir colocando líneas. Pero, en este caso, van a pasar a ser paralelas a lo que es la línea de la cabecera del campo de juego. ¿Sí? Como ven acá en pantalla. Ahora, las líneas son paralelas a la línea de la cabecera. ¿Bien? Así que, habíamos llegado hasta acá. Hasta estos dos bloques individuales. Y ahora, haríamos una línea de dos bloques paralela a la línea final de la cabecera del campo de juego. ¿Sí? Que es esta línea que está acá. A continuación, de esta línea, colocamos uno y dos bloques individuales en diagonal. Después, colocamos una, dos, tres, cuatro líneas de dos bloques. ¿Bien? Básicamente, acá lo que hacemos es repetir el comienzo. ¿Sí? Acá tenemos cuatro líneas de dos bloques. Y acá también tenemos cuatro líneas de dos bloques. ¿Bien? Básicamente, el punto central, por llamarlo de una manera, de esta curva, serían estos cuatro bloques individuales de acá. ¿Sí? Antes, de estos cuatro bloques, venimos colocando líneas verticales. ¿Bien? Y después, de estos cuatro bloques individuales de acá, colocamos líneas paralelas. Así que, más o menos, sería en este punto de acá, es donde volvemos a repetir exactamente lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Comenzaríamos al revés. Espero que se esté entendiendo, más o menos. ¿Sí? Pero bueno. Volvemos a repetir de cero para que se entienda mejor. Ya no digo nada más. Solamente voy a decir la cantidad de bloques. Volvemos a comenzar por acá. Tenemos una línea de siete bloques, después tenemos dos líneas de cuatro bloques cada una. Después tenemos una, dos, tres, cuatro líneas de dos bloques cada una. Después de la cuarta línea tenemos uno, dos bloques individuales en diagonal. A continuación tenemos una línea de dos, después uno, dos, tres, cuatro bloques individuales en diagonal. Y ahora tenemos una línea de dos, paralela a la línea de la cabecera del campo de juego. La línea de dos, la línea de dos, tres, cuatro, cuatro líneas de dos bloques. Recuerden que a partir de ahora son todas líneas paralelas a la línea de la cabecera del campo de juego. Así que llegamos hasta acá. La cuarta línea y después tenemos dos líneas de cuatro. En pantalla tenemos una, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres y cuatro. Dos líneas de cuatro. Bien. Y después, que ya sería la parte del medio, tenemos una línea de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Bloques en total. Bien. Después de la segunda línea de cuatro, tenemos una línea de trece bloques. Y volveríamos a repetir exactamente lo mismo para este otro lado. ¿Sí? Que no es necesario que explique también este lado de acá. Así es como nos quedaría formada una de las curvas de la pista de atletismo. Después tenemos que copiar esto y hacerlo del otro lado. ¿Ok? De este lado volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Que lo pueda hacer con el Wordedit, lo hace. Vamos nuevamente en medio. Sería este bloque de acá. Y repetimos exactamente lo mismo. Y el que no lo puede hacer con el Wordedit, tendría que colocar nuevamente la misma disposición de bloques. ¿Sí? Que acabo de explicar recién. Para este otro lado. Comenzando desde cualquiera de las dos puntas de los laterales. En mi caso, esta otra curva de este lado, la voy a pasar a hacer fuera de cámara. Así que ahora vamos a avanzar un poco con la construcción del estadio. No es siempre lo mismo y se torna un poco aburrido quizás. Así que ahora vamos a pasar con la construcción de los bancos de suplentes. Para los bancos de suplentes vamos a utilizar bloques de cuarzo. Losas de cuarzo también. Vamos a agarrar lana roja. Y vamos a agarrar escaleras del Nether. Son rojas también. ¿Sí? Nos vamos a venir a cualquiera de los dos laterales. Del lado que ustedes quieran hacerlo. Yo en mi caso voy a comenzar por este de acá. Vamos a continuar la línea del medio. El campo de juego la vamos a traer hasta atrás. Voy a colocar estos bloques acá. Y en mi caso voy a colocar los bancos de suplente. Desde la segunda línea de arena roja. Lo que estoy haciendo el segundo carril. Lo voy a colocar desde acá hacia adelante. Esto no sé si es así en el estadio o no. Yo en mi caso lo voy a hacer así. Si lo quiere hacer de otra forma lo puede hacer. No hay ningún problema. Así que este sería el punto medio. El resto de bloques los vamos a quitar. Una vez que tenemos marcado el punto medio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar para cualquiera de los dos lados. Para el lado que ustedes quieran comenzar. Esto va igual de un lado que del otro. Así que empezamos dejando siete bloques. Desde este punto que tenemos acá. Que sería el centro. Vamos a dejar siete bloques en el piso. Tenemos uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y en el octavo. Sería este de acá. Vamos a colocar un pilar de cinco bloques de altura de cuarzo. Bien. Cinco bloques de altura de cuarzo. Después de este pilar. Cinco bloques de altura de cuarzo. Vamos a agarrar lana roja. Y vamos a colocar. Trece bloques. De lana roja. Línea recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diez. Once. Doce. Trece bloques. De lana roja. Después de este. De este último bloque. De lana roja. Volvemos a colocar. Otro pilar. De cinco. Bloques. De altura. De cuarzo. Bien. Y ahora pasamos. A llenar. Los cinco bloques de altura. Que tenemos. Entre los dos pilares. Con lana roja. Bien. Hasta ahora tendríamos algo así. Esto vendría a ser. La pared. De atrás. De los bancos. De suplente. Ahora. Vamos a volver. A agarrar. Bloques de cuarzo. Y vamos a colocar. Tres bloques. Hacia adelante. En el último bloque. Este pilar. De cinco. Que tenemos acá. Si en el quinto bloque. Colocamos. Tres bloques. Hacia adelante. Uno. Dos. Y tres. Hacemos lo mismo. Por el pilar. De esta otra punta. Tres bloques. Hacia adelante. Y llenamos. Nuevamente. En tres bloques. La parte de lana roja. Por el último bloque. También. Bien. Hasta ahora tendríamos. Algo así. Después. Nos vamos a venir. A la parte de adentro. Si. Abajo de lo que es este techo. Vamos a agarrar. Bloques de cuarzo. Nuevamente. Que vamos a colocar. Un bloque de cuarzo. Adelante. Del primer bloque. De lana roja. Por los trece bloques. De largo. Que tiene. La lana roja. Si. Colocamos en los trece bloques. Lana roja. No en los pilares. Bien. Y por encima de este bloque. Cuarzo. Que acabamos de colocar. Vamos a colocar. Trece escaleras. También. Tendríamos. Algo así. Hasta ahora. Y para finalizar. Por delante. Este bloque. De cuarzo. Vamos a colocar. Losas. De cuarzo. ¿Ok? Para que no quede tan alta. Esta escalera. Y se pueda acceder. A través de esta losa. ¿Si? Subiéndonos a esta losa. Ya no nos queda tan alta. La escalera. Bien. Yo en mi caso. Los voy a hacer así. Los bancos de suplentes. Muy sencillos. Muy simples. Porque no es algo. En lo que quiero. Tardar mucho tiempo. En hacer. Si. Hacer mucho detalle. Tampoco sé. Como hacerlos bien. Y hacerlos perfectos. Es la forma que encontré. Me baso. En los colores que vi. Que son. Vi una foto que eran negros. Y otra que eran rojos. Rojos y blancos. Así que decidí. Hacerlos rojos y blancos. ¿Si? Ya cada uno. Puede hacer. Como quiera. Los detalles. O lo que quiera. Si. Lo que ustedes le quieran cambiar el estadio. Hacer de otra forma. Modificar. Lo pueden hacer tranquilamente. Yo lo hago de esta manera. Ustedes tienen otra forma de hacerlo. O les gusta como queda. De otra manera. Lo pueden hacer. Si no hay ningún tipo de problema. Pero bueno. Yo en mi caso. Los voy a dejar así. Bien simples. Bien sencillos. Ahora. Lo que tenemos que hacer es copiar. Exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Para el otro lado. Y dejaríamos nuevamente. Siete bloques. Desde el punto central que es este de acá. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En el octavo. Un pilar de cinco. Y volvemos a repetir lo mismo para este lado. Así que. Corto esta parte del video. Armo. Este otro banco de suplentes de este lado. Y continuamos con la construcción del estadio de River. Bien. Una vez que ya tengamos hecho. El otro banco de suplentes del otro lado. Ya se habían hecho los dos bancos de suplentes. Ahora. Lo que vamos a hacer es agarrar. Escaleras de cuarzo. Que van a ser las que voy a utilizar en mi caso. Ustedes pueden utilizar las que quieran. Si. Esto ya se los dije. Yo voy a utilizar las de cuarzo. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir. Nuevamente. A este punto central. Que es el que tenemos acá. Vamos a llevarlo. Hasta donde finaliza la pista de atletismo. Este bloque de acá. Y desde acá. Vamos a dejar. Cuatro. Bloques de pasto. Tenemos uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el quinto. Vamos a hacer un hueco de. Tres. De ancho. Por cinco. De largo. Ya tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Todos estos bloques. Los vamos a quitar. Bien. Y acá vamos a colocar. Hacia abajo. Seis escaleras. Tenemos una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Y vamos a colocar. Una más. después vamos a ver cómo va a quedar esta parte de acá así pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí vamos a cerrar y dejémoslo por ahora así entonces tenemos un hueco de 3 de ancho por 5 de largo bien y hacia abajo colocamos 6 escaleras y ahora nos vamos a venir a cualquiera de las dos puntas del estadio yo en mi caso voy a comenzar por esta de acá y vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir la línea de la media luna el final de la media luna que sería esta parte de acá donde tenemos la línea de 5 vamos a seguir también hasta el final de la pista de atletismo vimos todo por acá una vez que llegamos al final de este bloque de acá también dejamos 4 lo que es en el piso tenemos 1 2 3 4 y en este caso también vamos a armar un hueco de 3 de ancho por 5 de largo pero lo vamos a armar hacia el costado si así que tenemos los 4 bloques del piso acá es donde comenzaría el hueco pero en vez de hacerlo de esta forma así lo vamos a hacer 3 hacia adelante y 5 hacia la derecha ya que esta sería la línea de la media luna hacemos el hueco de 3 hacia adelante y 5 hacia la derecha sería algo así a ver si se los puedo explicar nosotros continuamos la línea de la media luna hasta llegar al final de la pista de ahí dejamos 4 bloques que es la misma distancia que dejamos ahí en el medio dejamos 4 bloques quitamos 3 en el piso y quitamos 5 para el lado del área sería así para este lado de acá bien y acá también vamos a colocar 6 escaleras hacia abajo y 6 escaleras por este lado bien y ahora para finalizar ya con este capítulo volvemos a repetir exactamente lo mismo de este otro lado en este caso lo que pasó me acabo de dar cuenta ahora es que cuando cambié los bloques de la pista reemplace todo el piso campo de juego por la lana por la lana para tapar los bloques que había que habían colocado acá hacer el círculo de la pista y no me di cuenta que había borrado la media luna así pero no hay ningún problema ahora después la haré fuera de cámara vamos a hacer lo siguiente 4 5 bien bloques 1 5 ya en este bloque de acá hacemos exactamente lo mismo si llevamos la línea del final de la media luna hasta donde finaliza la pista de atletismo desde acá dejamos 1, 2, 3, 4 bloques en el piso en el quinto y quitamos perdón el quinto, sexto y séptimo bloque y 5 en este caso hacia la izquierda 3, 2, 3, 4, 5 quitamos todos los bloques que tenemos en medio y también volvemos a colocar 6 escaleras este lado por lo que pude ver esto son las bajadas a los vestuarios si pero la verdad no entiendo por qué tiene 3 escaleras que bajan y en cuál de ellas están colocadas los vestuarios así que si alguno en la descripción me puede decir en cuál de las 3 escaleras es que están colocadas los vestuarios y si se conectan las 3 escaleras en común si no sé quizás por un pasillo que va por abajo y te da acceso a las 3 escaleras poniendo no estando en esta escalera de acá quizás vos podés ir por debajo tener acceso a la escalera del medio y a la de la otra punta les pediría que me los dejen en los comentarios si alguno sabe cómo es esto y si saben también en cuál de las 3 escaleras es que están colocadas los vestuarios lo que yo supongo es que están colocados los vestuarios están separados de un lado el visitante y del otro lado el local pero lo que no sé es cómo están colocados en cuál estaría colocado el visitante si estaría en una de esta punta o la otra punta y en cuál estaría colocado el local si es en la del medio o en alguna de las puntas eso la verdad no lo sé no logré conseguir planos de la parte de vestuarios del estadio así que si alguno tiene idea de dónde están colocados los vestuarios cuál de las 3 escaleras están colocados y si las 3 escaleras se conectan quizás con un pasillo por debajo si me lo pueden dejar en los comentarios se los agradecería un montón y me ayudaría un montón para cuando tengamos que hacer esta parte del estadio déjenme ver acá cuántas escaleras coloqué tengo 4 faltaría nada más pero bueno nada de eso si alguno tiene idea cómo es esta parte de vestuarios dónde está colocado el vestuario local y el vestuario visitante les agradecería que me lo dejen en los comentarios me ayudaría la verdad a saber cómo distribuirlo después por eso yo cuando les mostré el estadio en el capítulo anterior en el primer capítulo no estaba hecha ni la parte de bancos suplentes ni la parte de escaleras acá porque no sé cómo están colocados los vestuarios no pude descubrir cómo es que están colocados así que nada si alguno sabe me lo puede dejar en los comentarios se lo agradecería un montón y me ayudaría para poder hacer esta parte más adelante si no ya veré cómo la invento yo la haré a mi manera como a mí me parezca y los ubicaré donde a mí me parezca pero bueno nada gente era eso pedirles ese favor si alguno lo puede hacer desde ya se lo agradezco muchísimo y nada vamos a dejar este capítulo hasta acá espero que les haya gustado ya para el siguiente capítulo voy a tener hecha esta otra curva la pista así ya tenemos finalizada la pista al 100% y vamos a comenzar con la construcción de las tribunas así que nada esto fue todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no todo yo no 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 no